1, 2, 3, 4 ¿Dónde se ha metido mi negra? Cargada de su guapita bailando Cargada de su guapita cantando ¿Dónde se ha metido mi negra? Cargada de su guapita cantando Cargada de su guapita bailando Negra, zamba, aunque trunan siempre adelante Negra, zamba, aunque trunan siempre adelante Hay un lorito con su bonito Hay un lorito con su bonito Es un regalo de San Benito Para la fiesta de los de Grito Hay un lorito con su bonito Es un regalo de San Benito Para la fiesta de los de Grito Y en pocaña con su caballo Y en pocaña con su caballo Está durmiendo en su caballo Está durmiendo en su caballo Hay un lorito con su bonito Hay un lorito con su bonito Es un regalo de San Benito Para la fiesta de los de Grito Y en pocaña con su caballo Ya nos vamos, ya nos vamos cantando Solas allá del tundí y bailando Solas allá del tundí y cantando Solas allá del tundí y bailando Solas allá del tundí y cantando Negra, zamba, aunque trunan siempre adelante Y en pocaña con su chera Zamba, aunque trunan siempre adelante ¡Gracias!